Repasamos con casi dolorosos detalles las reglas sobre cómo se pueden usar los neumáticos, pero aún no hemos echado un vistazo a la mecánica de los neumáticos en este vídeo. Aprenderemos cómo se desgastan y el significado de las palabras. ¿Qué escuchamos cuando la gente habla de llantas, como granulado, ciclo de calor, ampollas, canicas, que no son lo mismo que colocar planchas de goma para repasar la mayoría de estos fenómenos? Necesitamos entender rápidamente de qué está hecho el neumático y cómo se comporta. El interior del neumático es un montón de material que lo mantiene en forma, pero en el exterior hay caucho y estamos particularmente interesados en la parte de la goma que toca la pista llamada rodamiento. Las gomas de carrera están hechas. De una goma sintética suave parecida a la de un lápiz de goma, las llantas se calientan en las esquinas, ya que siempre habrá un deslizcamiento de fuerzas laterales que actúan sobre la llanta. La fuerza lateral actúa en la dirección en la que se muestra el automóvil. Aquí se muestra 90 grados, lo que hace que los neumáticos alcancen la temperatura y entren calor. A medida que la goma en la banda de rodaduras se calienta y enfría, la composición química de la goma, o sea, las cadenas de polímeros de moléculas entrelazadas comenzarán a degradarse, ya que la energía térmica a través de la goma se deforma. Internamente, la mayor parte de los cauchos volverá a su forma original, pero algunos de los enlaces químicos se descomponen o deforman bajo esta energía térmica. Sería como cuando horneas una galleta, la masa comienza suave y maleable. A medida que se cocina, la masa en la galleta se vuelve dura. Los neumáticos no son exactamente así, pero con el tiempo, el calor cambiará la naturaleza de la goma. La estructura interna de la goma cambiará permanentemente de fresco a suave y pegajoso en un neumático menos adherente y menos utilizable. Este proceso se conoce como el tire que agota a lo largo de su ciclo de vida. Los ciclos no son malos. En los lazos nuevos se ofrecen listos para entregar una velocidad plana directamente, al ponerlos en un ciclo de calor. Al hacer un calentamiento o dos, el caucho que se le da al horneado final perfecto para las carreras, el calentar los neumáticos se conoce como fregado. Verás que los conductores a menudo usan un neumático fregado. Estos no están utilizados. Han sido preparados al pasarlos por un ciclo de calor cuando la goma se calienta. Se vuelve más viscosa. Esto significa que es un poco más maleable cuando un neumático rueda sobre la pista dura y aspera. El caucho blando lo comprime en la textura de la superficie y lo agarramos. Se necesita un buen conductor para alcanzar una temperatura constante si se pasa. Y la parte interior de la goma se calienta más que el exterior. Un bolsillo caliente de aile. Y caucho se forma y expande debajo de la banda de rodadura, rompiendo una gran parte de la banda de rodadura. Esto se conoce como ampollado y es mucho más raro. Hoy en día, los fabricantes de llantas han creado dos compuestos más consistentes. Si esto sucede, se puede detectar una mancha anómala en la superficie, a la inversa si la temperatura. No está del todo bien. La superficie exterior está mucho más caliente que el interior. Es más fácil que la superficie termofusible se distorsione y genere una alta carga en las curvas cuando el coche dobla esquinas rápidas. Hay fuerzas laterales que tiran cuando la goma se sujeta a la pista en las circunstancias correctas o incorrectas. Puede deformarse en nendas bajo esta oración y finalmente los picos comenzarán a arrancarse. Estos están calientes y pegajosos y normalmente dan directamente a la superficie del neumático. Con el tiempo, las partes cálidas de la banda de rodadura toman una textura granulada. Esto se conoce como granulado. El problema es que la banda de rodadura principal del neumático ya no hace contacto con la pista. El caucho en los granos no es un buen caucho como el principal y el punto de contacto es mucho más resbaladizo. Una llanta granulada es mucho menos adherente que una nueva. No todos los trozos de goma se vuelven a colocar sobre la llanta. Muchos caen fuera del neumático y se depositan en la pista. Estos depósitos de caucho son conocidos como canicas y a menudo los verás ensuciando los bordes de la línea de carreras en la tú. Con el granulado correr sobre estas canicas es menos adherente que el neumático directo sobre la pista. El problema es cuando hagan muchas canicas y reducen la parte de la pista a correr. No querrás moverte a las burbujas, lo que significa. Los marcadores posteriores no huyan fuera del camino y los adelantamientos son riesgosos. Las canicas no son colocar caucho mientras los autos conducen, particularmente hacia las esquinas. Depositarán una pequeña cantidad de caucho que se desgasta del neumático. Esta se acumula a medida que los autos pasan por la misma línea. Una es más adherente que conducir de esta goma que directamente en la pista genera menos desgaste. Es como usar zapatias. Da más adherencia sobre una suela que sobre el pavimento. Es parecido. El coeficiente de fricción entre el neumático y el caucho es mucho más alto, lo que lo hace más adherente y la superficie más linda. Por ende, es menos desgastante. A menudo se ve a los pilotos colocar el caucho en su boxe y hacer un burnout en los neumáticos, que es girarlos mucho más rápido del uso normal. Así que una capa de goma se raspa y se coloca para una escapada de agarre. En el opuesto de los requisitos, estar frenado, específicamente, como frenar resulta en un neumático con manchas planas. Las manchas planas se producen cuando un automóvil se bloquea bajo frenada. Idealmente, la rueda siempre debe girar bajo el freno, haciendo que el automóvil aún pueda ser manejado con facilidad y podría reducirse más rápidamente que si el neumático estuviera bloqueado. La fuerza de fricción máxima. En los frenos es mucho más fuerte que la fuerza de fricción máxima entre el neumático y la pista. El disco de freno continúa moviéndose hacia las pastillas mientras se usa el freno. Si las pastillas de freno se agarran con demasiada fuerza, la rueda se bloquea y la única fuerza de frenado ser entre el caucho y la pista a medida que se desliza y esto es más débil que la fuerza en los frenos. No solo eso, sino que sobrecalienta un área del neumático y lo pesa en una rebanada plana. Este es un punto pesado y plano, que hará que el auto vibre, ya que ha arruinado lo suave del neumático. Esto puede dañar la suspensión, como descubrió Kimi en 2005, pero también es una lesión exagerada. Es más difícil de rotar desde un punto plano. Que a lo largo de sus redondes. La próxima que frene. Es probable que la goma se desguice sobre su lugar plano y se rehusa a rotar. Aplastándola aún más. Manejar con una llanta plana empeorará cada vez que se frene y hará más difícil. Continuar con esos neumáticos por largos periodos. Puede detectar un punto plano por las vibraciones del automóvil o por un parche grande descolorido en la banda. Estos son algunos de los elementos principales del desgaste de los neumáticos que, literalmente, notará durante la carrera o sesión en el video. Voy a explicar algunos de los elementos de la pista. Este es el otro lado de la ecuación. Entenderá por qué manejar las gomas es algo difícil. Se necesita mantener el caucho en un rango de temperatura correcto en trabajo constante. Para asegurarse que la goma se calienta de forma pareja. Una temperatura agradable y uniforme a través de la profundidad del neumático. Ni caliente ni frío. Solo justo. Gracias de nuevo por ver este video. Ya casi tengo 30 mil suscriptores. Lo que es sorprendente. Nunca pensé que eso pasaría. Espero que este video de los elementos de la llanta aclare algunos de detalles de las frases que se escuchan a menudo. La próxima hablaré de los motores para 2021. Luego dejaré las llantas y los motores un poco y podría hacer un video de accidentes de nuevo. Muchas gracias a mis sponsors. Honestamente puedo decir que ayudaron a mi alquiler este mes. He estado un poco apretado. Si deseas ser sponsor, puedes hacerlo en el enlace de arriba. Intento agregar más contenido exclusivo. Por ejemplo, en este video puse notas y bocetos. ¿Qué hice mientras armaba este video? Nos vemos en el siguiente video.